Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 7056 para hoy 8 de junio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante. Por solo 5 mil besitos y también encontrarás acumulados de mil hasta 4 mil pesos de 3 y 4 cifras. Y el número ganador es 8, 5, 2, 7, 85, 27. Repetimos el número ganador, 85, 27. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.